Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy os grabo un vídeo relacionado con algunas consultas vuestras. Hay personas que están preocupadas porque no tienen la vesícula biliar, se la han quitado en alguna cirugía porque, pues bueno, se ha decidido así, que tampoco es que esté muy de acuerdo en cómo hoy en día se extrae la vesícula, con la facilidad que se hace, pero que se preocupan por qué alimentos pueden tomar, cuáles no, etcétera, etcétera. Así que este vídeo va sobre ello, y también va sobre herramientas para cuidar la vesícula biliar si la tenemos en marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos, acuérdate de dejarme un like, de hacerme algún comentario si tienes más dudas o si ves que puedes aportar alguna cosa y compartir el vídeo si te parece interesante. Ahora, ¡vamos a ello! La vesícula biliar es este órgano que ves en la imagen, que es como una especie de saquito que está junto al hígado, que se encarga de almacenar la bilis producida en el hígado. En el caso de que no tengas la vesícula biliar, la principal función que tienes comprometida es la digestión y absorción de las grasas y de los alimentos liposolubles, que van asociados con grasas. Porque la bilis lo que hace es emulsionar las grasas, es decir, se mezcla, mezcla una parte líquida con una parte graseosa y después consigue hacer unas estructuras que se llaman micelas. Las micelas son como pequeñas estructuritas de las grasas que hemos comido, de triglicéridos, fosfolípidos, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer pequeñas micelas, permite que una enzima que está en nuestro páncreas, que es la lipasa pancreática, que es la que se encarga de que podamos absorber después estas grasas, porque si no, las grasas se volverían a juntar y hacerse moléculas demasiado grandes para que la enzima fuera eficiente, pues esto es lo que hace la bilis, pequeñitas micelas, para que la lipasa pancreática tenga una mayor probabilidad de accionar contra las pequeñas estructuras que se han hecho de estas micelas y que así podamos absorber mejor estos nutrientes. De la misma manera, los compuestos liposolubles, los nutrientes liposolubles como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K, también son transportados por estas micelas, así que estas sales biliares, esta bilis, es importante para el transporte de este tipo de vitaminas. Pero la bilis, además, tiene otras funciones súper importantes. Ayuda a excretar del cuerpo, sobre todo del hígado, los productos de desecho, como, por ejemplo, el principal es la bilirrubina, que es un desecho metabólico que se hace en el hígado de la degradación de los glóbulos rojos y es importante que el cuerpo la elimine bien. También tiene una acción muy, tiene sustancias antibióticas naturales. Cuando comemos entran agentes, entran agentes patógenos, entran bacterias, entran virus, entran parásitos, entran muchas cosas y la bilis es un mecanismo de defensa. Y además, ayuda a neutralizar el exceso de ácido con el que entra el quimo al intestino delgado. El pH en el estómago es bastante ácido y tiene que entrar en el intestino de una forma más alcalina. Entonces, ahí en esa zona donde se secreta la bilis, la bilis es altamente alcalina, tiene un pH de casi 8 y esto ayuda a neutralizar el ácido que proviene del estómago, con lo que en esta situación tendremos el pH óptimo para poder absorber mejor y para que las enzimas, tanto del páncreas como del factor intrínseco como del propio hígado, pues tengan mejor la situación de acidez para poder realizar sus funciones. Entonces, claro, si no tenemos la vesícula biliar, estas funciones van a estar más comprometidas. Es cierto que el hígado produce bilis de forma constante, pero claro, cuando comemos se estimula la vesícula biliar, que es como ese saquito que hace como así para que salga expulsada pues hacia el duodeno, que es donde pasa el alimento para realizar todas estas funciones. Así que si no la tienes, escucha estos cuatro consejos porque te van a ser importantes para que tengas pues un soporte y una ayuda en lo que la bilis hacía. En primer lugar, utiliza enzimas pancreáticas. Esto lo puedes tomar a nivel de suplementación. Son enzimas que te van a ayudar a que las grasas, cuando las comas con la alimentación, tengan pues más soporte para poder ser degradadas y después puedan ser transportados los nutrientes liposolubles y puedan ser absorbidos las grasas esenciales para pues las funciones de nuestro organismo. Te aconsejo que busques un buen complejo enzimático en la suplementación de tu farmacia más próxima donde sobre todo no falte la lipasa, las amilasas, tampoco te falte el tripsinógeno para que todo esto pues pueda ayudarte a absorber mejor pues todos los componentes liposolubles de tu alimentación. En segundo lugar, cuida tu hígado. Evita los tóxicos. Cuídalo porque se ha quedado solo. La vesícula le ayudaba, ¿no? Se almacenaba bilis y claro, eso contrarrestaba pues muchos de las sustancias nocivas que entraban con la alimentación porque esa bilis ayudaba pues a eliminar pues aquellos desechos, a limpiarnos mejor de bacterias y de todos estos agentes patógenos que podían entrar con la alimentación y con nuestros hábitos. Ahora el hígado ya no tiene ese soporte así que deberás cuidar más el origen de tus alimentos, deberás cuidar mejor tus hábitos tóxicos para que pues no tenga tanta sobrecarga y pueda hacer mejor sus funciones de detoxificación y sus funciones metabólicas. Tres, ejercicio físico y control de peso. Debes evitar el coger mucho exceso de grasa corporal porque eso va a aumentar la inflamación en tu cuerpo, va a aumentar una enzima que también se llama aromatasa que va a hacer que tu cuerpo produzca más estrógenos, los estrógenos al final también tiene que filtrarlos el hígado y esto pues en este sentido también nos puede traer dificultades. Además piensa que el ejercicio físico va a estimular a tus músculos a que produzcan una serie de sustancias que van a trabajar en ayuda para desinflamar nuestro organismo y esto al hígado le va a ir muy bien. Es esencial que lo mantengamos sano, limpio y fuerte. Cuarto, por eso el cuarto paso es que te aconsejo que incluyas en tu alimentación e incluyas en tus hábitos protocolos de limpieza hepática. Puedes utilizar el limón con agua y aceite de oliva por la mañana, puedes utilizar plantas que son amargas, que son muy destinadas a que aporten al hígado trabajos de limpieza y también puedes realizar con la ayuda y la supervisión de un profesional periódicamente algunas limpiezas hepáticas para que nos aseguremos de que tenemos este órgano limpio. Muy bien, espero que te sirvan estos consejos. Como siempre déjame tu comentario si los pones en práctica para ver cómo te va y nos vemos en el próximo vídeo.